El tono desafiante con el que el principal abogado le dijo a un reportero, ¿de dónde usted saca eso? En resumen, la postura que están llevando los abogados de Miguel Cruz y que nos luce que va de la mano con la voluntad de él. El tono desafiante con el que el principal abogado le dijo a un reportero, ¿de dónde usted saca eso? 1-30-6-1 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Inmediatamente después de consumado el hecho en el que se vio involucrado Miguel Cruz y que luego él se entregó, aunque revelamos que eso obedeció a que su plan de escape se echó a perder. Pero visto desde fuera, usted dirá, bueno, se entregó. No hay forma humana en la cual este señor pueda librarse de todo el peso de la ley y también todo el peso social. Entonces, lo prudente, lo lógico, lo de sentido común es que los abogados del mismo tratasen de sacar el tema de la opinión pública. De hecho, tenemos que tomar en cuenta que por cosas menos criticables y reprochables de las que él o de la que él se vio involucrado, la gente prefiere adoptar una postura de bajo perfil. El individuo prefiere que la sociedad se olvide de él, pero en el caso de Miguel Cruz estamos viendo todo lo contrario desde el momento mismo en que los abogados hablaron por primera vez. Y luego siguieron hablando. Ojo, también tenemos que notar el tono desafiante con el que el principal abogado le dijo a un reportero de dónde usted saca eso. En resumen, la postura que están llevando los abogados de Miguel Cruz y que nos luce que va de la mano con la voluntad de él. Porque no en todas las ocasiones los abogados hacen cosas que van en la línea de la voluntad de los clientes. Un caso reciente fue el de Jean Alain Rodríguez, que tenía un grupo de abogados que tenía una línea narrativa, mientras que el abogado de más pedigrí, por increíble que parezca, tenía una línea de los hechos totalmente opuesta a la de los demás abogados. Los abogados finalmente se acoplaron y comenzaron a cantar una sola narrativa. Pero en este caso, Miguel Cruz y sus abogados van al unísono. Ya están hablando de más personas involucradas y están incluso coqueteando con hablar con los principales medios de comunicación en República Dominicana. Aquí quiero revelar lo que parece imposible, pero lo van a hacer ellos. Quizás por eso de que no hay pleito más perdido que aquel que no se echa. Quizás por tirar una patada voladora. Señores, hay un plan para sacar a Miguel Cruz de prisión. Y tiene que ver con su medida de coerción, que en este caso es la prisión preventiva, en donde inicialmente el abogado dijo que era lo mejor, incluso para preservar la vida del imputado de su cliente. Y esto va en dos líneas. Una, y que no se sorprenda usted, tiene que ver con la salud mental de Miguel Cruz. Y el argumento será, él no debe estar en una prisión. Él tiene que estar en un hospital o clínica psiquiátrica. Pero por otra línea está el tema del arraigo. Demostrar que Miguel Cruz no representa peligro de fuga. Pero aquí hay un elemento con el cual el Ministerio Público le estará aniquilando el gallo en la funda constantemente. Y tiene que ver con el pasaporte. Si ya en sí, el pasaporte que se encontró en su equipaje, en el vehículo en cuestión que se requisó, tiene la identidad de Miguel Cruz. Y es un indicio de que el plan original era la fuga. Pero también hay un tema que se dijo y no se ha analizado. No se ha tratado de manera rigurosa. Y es la presencia del segundo pasaporte. Sí, el segundo pasaporte. Y es en ese punto en el cual yo quiero que ustedes se detengan junto a mí. ¿Qué buscaba un segundo pasaporte en el equipaje de Miguel Cruz? Y ahí tenemos que hacernos de inmediato dos preguntas. Ese segundo pasaporte era de otra persona. Y si era de otra persona que existe, un familiar, no sé, porque estaba ahí. Pero también la otra pregunta es, ¿acaso ese segundo pasaporte representaba otra identidad de Miguel Cruz? Ambas interrogantes son válidas. Y el Ministerio Público tiene que darle una respuesta. O puede ser que ya se la haya dado y la responderán en su debido momento. Pero esas son las dos líneas de ataque por las cuales se va a pretender sacar a Miguel Cruz de prisión. Es posible que ellos esperen que se dé el año inicial que se le cantó. O bien pueden tomar la decisión de revisar esa medida de coerción dentro de tres meses, dentro de seis meses, nueve, les asiste la ley. Pero con toda seguridad, ningún juez en República Dominicana se va a echar esa crítica social arriba. Ningún juez en República Dominicana querrá ser señalado como el juez que dejó libre a Miguel Cruz. De todas formas, ellos van a echar ese pleito. Porque incluso a nivel económico, y aquí los abogados no se pueden poner guapos porque es la realidad. Incluso a nivel económico, llevar un proceso de revisión de la medida de coerción representa más dinero para ellos. Ojo con eso. Que esa pudiera ser también otra razón. Pero no se le puede criticar. Porque son profesionales del derecho. Y ese es un pleito que les asiste echarlo. Y el tiempo que van a invertir, pues amén. Hay que pagarlo también. En todo caso, estamos ante un hecho singular. Singular en el sentido de que por mucho menos de ahí, una persona, un imputado, un acusado, hubiese preferido salir del foco de la opinión pública. Pero Miguel Cruz, no. Y él tiene una meta. Tiene una intención con esa exposición ante la opinión pública a través de una entrevista que él está solicitando. Y todo eso vamos a detallarlo en profundidad en otros análisis. A ustedes les corresponde estar atentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana, como es el caso de Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, por eso es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu día a día no se detenga gracias al sol. Llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ese es el de CER Solar, empresa dominicana experta en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, pero con experiencia regional en Europa y Estados Unidos y es una empresa dominicana. CER Solar.